Música Hola, ¿cómo están? Hoy además de las noticias les brindaremos la primera parte del reportaje que le hicimos a Fernando Cortés de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Materfer, fábrica de material ferroviario. BRF, una empresa del Grupo Rogio. CEN Ingeniería, SRL, Ingeniería y Obras Electromecánicas, llave en mano. Usted está en Panorama Nacional. El ministro de Transporte, Diego Giuliano, acompañado por el gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Manzur, y el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, entre otros funcionarios, inauguraron las obras de reconstrucción del puente ferroviario sobre el río Salí, que une la ciudad de Tucumán con la localidad de Alderetes, permitiendo que los trenes de pasajeros puedan ingresar nuevamente a la estación Tucumán de la línea Mitre a partir del 29 de octubre actual. Con anterioridad, se realizaron las pruebas de carga sobre la larga estructura metálica con la locomotora diésel eléctrica Alco, modelo RSV-16, número 8258, y un vagón Tolva Gran Granero del concesionario privado de cargas Nuevo Central Argentino N.S.A. Estos puentes, inaugurados en el año 1889, quedaron fuera de servicio en 2019, debido a que habían sido dañados en sus pilotes por causas de una gran crecida del río. Actualmente, el servicio de larga distancia entre Retiro, en la ciudad de Buenos Aires y Tucumán, llega hasta la estación Sevil Pozo. Es importante mencionar que también, desde la próxima semana, el tren observará parada en la estación Alderetes, ubicada entre Sevil Pozo y Tucumán. Tal como adelantamos en el Instagram de Trenes por Siempre, Damián Contreras, presidente de Trenes Argentinos Capital Humano, presentó un ex vagón furgón Fiat Concord, fabricado por Matterfair, identificado como FC 1825, ahora reconvertido a vivienda, en los talleres Junín, ministro Mario Meoni, con intervención de la cooperativa Innovar, buscándose con este prototipo reutilizar el material rodante fuera de normas y en desuso para resolver la demanda habitacional de la población. Esta unidad dispone de 73 metros cuadrados, con dos habitaciones, cocina-comedor, dos baños, uno de ellos adaptado para personas con discapacidad, y puede ser trasladada por vía hasta el lugar donde sea destinada para su nuevo propósito. En charla con el medio de comunicación Página 12, Daniel Bispo, presidente de la empresa ferroviaria pública Belgrano Cargas y Logística, manifestó que privatizar los ferrocarriles no es virtuoso, y que la empresa por el presidida se fue superando a lo largo de tres años consecutivos de crecimiento, cerrando otro ejercicio récord en mercaderías transportadas, con un incremento del 85% en los volúmenes, con respecto de la gestión anterior. Bispo aseguró, además, no entender en qué se basan los dichos de quienes veneran la gestión privada ferroviaria y atacan a la pública. Los automóviles ya pueden transitar por los nuevos puentes modulares viales en la localidad de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, que cruzan sobre las vías de la línea Sarmiento. Estos cruces están ubicados en las calles Leandro N. Alem y General Soler, informó Trenes Argentinos Operaciones. Recordamos que este tipo de puentes modulares viales se construyen en Argentina, en los talleres navales Darsena Norte, más conocidos como Tandanor, ubicados en la portuaria ciudad de Buenos Aires. Trenes por Siempre conversó con Juan Carlos Inostroza, presidente del Radio Club Valle Inferior de la comarca Viedma-Carmen de Patagones, en la frecuencia LU1BOF, indicando que con motivo de cumplir la institución, 40 años, durante el 2024, están realizando actividades en conjunto con Tren Patagónico y la provincia de Río Negro. Inostroza explicó, también que para ello, partieron a bordo de un tren de la empresa ferroviaria aeronegrina el último viernes 20 de octubre, oportunidad en la que se instalaron en uno de los camarotes del convoy un estudio de radio que se convirtió en una sala de transmisión, realizando durante el trayecto una emisión en vivo junto a colegas de Radio Club Bariloche LU1BZ, en conmemoración al Día del Radio Aficionado Argentino, que se celebra cada 21 de octubre. Debido a las inundaciones del río Uruguay, que está azotando a la provincia de Entre Ríos, evacuaron a varias familias en vagones del Belgrano Cargas y Logística en la estación Concordia de la línea Urquiza. Algunos de los damnificados fueron asentados momentáneamente en vagones, donde hay varias familias que viven en la zona de carriego y las vías. Una vez más, el ferrocarril está presente para cumplir con un rol importante para la comunidad, no sólo para transportar personas y reducir los costos de los fletes de carga, sino también para brindar una acción solidaria. Renovaron el sistema de telemando de energía en la línea Mitre, el lugar desde donde se monitorea el estado del sistema eléctrico de los ramales Retiro Tigre, Retiro Bartolomé Mitre y Retiro José León Suárez, según informó Trenes Argentinos Infraestructuras. El propósito de esta inversión es mejorar la circulación de los trenes para brindar mayor seguridad. Trenes Argentinos está llevando a cabo una intervención de puesta en valor en la estación San Andrés, en la provincia de Buenos Aires, ubicada en el corredor Retiro José León Suárez de la línea Mitre. Las tareas involucran la construcción de un nuevo acceso, rampas para personas con movilidad reducida, modernas luminarias con artefactos de LED, nuevos sanitarios públicos y señal ética, así como también un espacio para el personal ferroviario, entre otras obras. En el taller de locomotoras del ferrocarril carbonero de Río Turbio, ubicado en la provincia de Santa Cruz, se están realizando trabajos para poner nuevamente en operaciones algunas de sus locomotoras diésel hidráulicas, marcas FAUR, fabricadas en la ciudad rumana de Bucarest, a las cuales se les está aplicando una nueva decoración exterior. Varias empresas están interesadas por participar en la electrificación de la línea Mitre, entre las estaciones Victoria y el Talar. La licitación para la obra fue anunciada por tres argentinos Infraestructuras hace pocos días, teniendo como cierre el mes de noviembre próximo, siendo los interesados Benito Roggio e Hijos, Benito Roggio Transporte, Siemens Mobility, CRCC International, Alstom, Sonis, Concrete North, Ferromel, Erso, Copimex, Esuco, Sabavisa, Semisa Infraestructura, Kyoshi, Pietro Boni, Ingeniería, Prida Gilvin, BTU, Lesco y Argen Cobra. La revista Rieles Multimedio anunció que está organizando la edición número 48 del Tren Solidario, que en esta oportunidad partirá el próximo 11 de noviembre desde la estación Tapiales de la línea Belgrano Sur, con destino a la localidad de Tres Argentos, en el ramal G, ex Compañía General de Ferrocarriles de la provincia de Buenos Aires, aunque inicialmente, el destino iba a ser la estación Los Ángeles. Para mayor información, los interesados podrán consultar el sitio de internet que figura en pantalla. La inscripción se realizará el día 30 de octubre, a partir de las 19, llamando al número telefónico 011-4477-2429. Se aclara expresamente que sólo se recibirán llamadas telefónicas, no se atenderán llamadas ni mensajes de WhatsApp o SMS. El sábado 28 de octubre último, la Asociación Amigos del Trambía, junto al Círculo Ferromodelista Oeste, organizaron el séptimo encuentro ferromodelista de 2023 en el Espacio Patrimonio del Subterráneo de Buenos Aires, entre las 15 y las 19, en la calle del barco Centenera 777, en la ciudad de Buenos Aires. Los visitantes pudieron apreciar varias maquetas en diferentes escalas, con trenes eléctricos en miniatura circulando. También se expusieron piezas y elementos históricos del subte y varias obras de la artista Alexander Riveros, que muestran con un relieve muy realista partes del túnel del subte y también de un sector interior de un coche La Brulloa de la línea A, incluyendo una maqueta de los mencionados coches. La jornada contó también con la circulación de los tranvías históricos, que brindaron paseos gratuitos por el circuito del Tramway histórico de Buenos Aires, en el barrio de Caballito. Según fuentes oficiales, la obra de renovación de vías del corredor Retiro Tigre de la línea Mitre comenzaría en noviembre próximo. Si bien la licitación fue anunciada en abril de 2022, los sobres de los oferentes fueron abiertos en julio del presente año, proceso que es normal cuando existe financiamiento de organismos internacionales, en este caso, con un crédito por casi 350 millones de dólares del Banco Mundial. Los adjudicatarios de la obra son las uniones transitorias de empresas Ferromel Erso CIE para el renglón número 1 y Sonis Concrete Nord Induvia para el caso del renglón 2, ambos especificados en la licitación. De manera simultánea, se continuó trabajando en las contrataciones para las tareas complementarias, como la supervisión externa de las obras y la adquisición de insumos, entre los cuales se encuentran los rieles tipo UIC 54, las fijaciones elásticas, el tercer riel de aluminio y los durbientes de hormigón monobloc. ¿Cuáles son las funciones específicas de la CNRT en el segmento ferroviario? La CNRT tiene como misión y función el control del sistema ferroviario integralmente y es así que interactúa con todos los actores del mismo. Y dentro, digamos, de esas funciones que tiene la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, ¿cuál es el punto de vista que tiene sobre el Open Access? Tenemos una visión muy positiva. La verdad que nosotros estuvimos en las mesas de trabajo antes de que se sancionara la ley y nosotros estábamos muy contentos de que como política pública del Estado que vaya traspasando las coyunturas o los momentos políticos, el sistema ferroviario tuviera un norte que integrara al sistema distintos actores. Por eso dijo, la CNRT controla el sistema independientemente de los actores si son públicos, privados o mixtos. El Open Access no es algo que no sucedía ayer y que va a suceder mañana, sino que es algo que el sistema tiene como desafío empezar a incorporarlo y en donde los actores privados, públicos y mixtos vayan en ese sentido. ¿Cuándo estiman que eso podrá llegar a implementarse? Desde el punto de vista puro, evidentemente es un camino a transitar en donde posiblemente pase, es algún objetivo a mediano plazo. Ahora lo cierto es que ya hay ejemplos que si bien no son puros, es la intervención de distintos actores. Tenemos, por ejemplo, el Tren a las Nubes, tenemos el Tren Internacional que une encarnación con posadas, tenemos ferrocarriles provinciales, tenemos el mismo Belgrano Cargas con acuerdos con concesionarios privados, en donde en todos estos ejemplos estamos hablando de la interacción de distintos actores con infraestructura que depende de otros actores. Entonces, y en asociación, por ejemplo, el Tren de las Nubes es una asociación entre la provincia, un privado y un concesionario estatal. En el caso del Tren de Encarnación tenemos un operador privado con una asociación, con un operador público de pasajeros y así podemos tener otros ejemplos. Son un comienzo incipiente, son pequeñas luces que nos están dando un norte y que tenemos que seguir trabajando sin ninguna duda en eso porque el mundo va hacia eso también. Es que estas son políticas de Estado que hay que llevarlas adelante en el tiempo y en donde siempre va a haber oportunidad de mejora. Y nosotros somos un país que tiene un sistema ferroviario que evidentemente necesita de muchos actores interactuando coordinadamente bajo una decisión política clara. Por eso nosotros siempre pensamos en un esquema de ley como la ley de reordenamiento ferroviario, la ley de creación de fase, que es la que nos trae este modelo de open access, es siempre un trabajo a mejorar, un trabajo que nos va a desafiar. Y uno va dando respuesta y va buscando el mejor modelo que también sea el open access para la Argentina, que no necesariamente es copiar otros modelos de open access que existen en el mundo. O sea, no se puede hacer una traducción literal de lo que ocurre en otros países. Exactamente, lo que sí es el espíritu. El espíritu es tener una red abierta a todos los actores que quieran intervenir para mejorarlo y para hacerlo más eficiente. Y la Argentina necesita del open access porque necesita de un sistema de ferroviario que crezca. Es la columna vertebral, digamos, dentro, no solamente de los modos de transporte, sino que tiene que ver con las economías regionales, con el desarrollo de nuestra producción para poder exportarla, en donde por eso uno ya no puede ver modos de transporte que no interactúan entre sí, sino hoy que tenemos un modelo de transporte logístico intermodal en donde tenemos que interactuar con el avión, como interactuamos con las barcazas o los ríos o los puertos que traen buques internacionales, como también con el modo automotor que necesariamente se está trabajando mucho en lo que es los centros de acopio, en los centros intermodales. Bueno, así como necesitamos una intermodalidad en nuestra relación con los otros sistemas de transporte o modo de transporte, también necesitamos esa misma apertura hacia los actores que nos ayuden a agrandar y a crecer exponencialmente el sistema ferroviario. MIF-SA Metalúrgica Industrial Ferroviaria Sociedad Anónima Usted está en Panorama Internacional El nuevo tren fabricado por la firma suiza Stadler modelo Flirt ACU ya está en funcionamiento entre las ciudades alemanas de Kiel, Lübeck y Lünenburg. Como pionero en tecnologías de propulsión alternativas desde Stadler informaron que se enorgullecen de suministrar la primera flota de trenes en servicio regular del mundo impulsados por energía eléctrica proveniente de baterías. Las innovadoras y cómodas unidades múltiples sustituirán a los trenes diésel en las líneas no electrificadas de Jules Wilhelm Heusstein en el norte del país germano y ahorrarán así unos 10 millones de litros de combustible diésel y 26.000 toneladas de CO2 anuales. Desde Emiratos Árabes Unidos se estudia cómo construir un túnel submarino de 2.000 kilómetros para alojar un avanzado tren de levitación magnética que alcanzaría una velocidad de 1.000 kilómetros por hora. Las inquietudes arquitectónicas y de ingeniería de los Emiratos Árabes Unidos buscan unir la ciudad emiratí de Fuhaira con la India Bombay que están separadas una de otra por 1.800 kilómetros en línea recta. La National Advisor Bureau Limited de los Emiratos ha comenzado sus estudios para llevar a cabo el proyecto y según indica pronto solicitará un informe de viabilidad para ver si realmente es posible ejecutarlo. Nos despedimos hasta la próxima seguinos por las redes sociales y no te olvides de poner me gusta y suscribirte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!